Desperté temprano en la mañana De repente las hojas y pastos me daban otro verdor Y los gores soltaban los olores al cantar un ruiseño No sentía la carga que ayer me envolvió En cambio llegó el gozo a mi corazón Algo que para mí solo tiene una definición Lléveré, lléveré, me verás pensando Lléveré, lléveré Porque Cristo ha sanado mi vida Del pecado curó las hereditas Lléveré, lléveré Oh mira que me siento Lléveré, lléveré De una carga ya me liberé Lléveré, lléveré Lléveré, lléveré Lléveré, lléveré Te verás pensando Lléveré, lléveré Porque Cristo ha sanado mi vida Del pecado curó las hereditas Lléveré, lléveré Oh mira que me siento Lléveré, lléveré De una carga ya me liberé Lléveré, lléveré Lléveré De repente las hojas y pastos Me daban otro verdón Y las gores soltaban los olores al cantar un ruiseño No sentía la carga que ayer me envolvió En cambio llegó el gozo a mi corazón Algo que para mí solo tiene una definición Lléveré, lléveré Lléveré De una carga que ayer me envolvió Lléveré, lléveré Porque Cristo ha sanado mi vida Del pecado curó las hereditas Lléveré, lléveré Oh mira que me siento Lléveré, lléveré De una carga ya me liberé Lléveré, lléveré Lléveré, lléveré De veras me siento Lléveré, lléveré Porque Cristo ha sanado mi vida Del pecado curó las hereditas Lléveré, lléveré Oh mira que me siento Lléveré, lléveré De una carga ya me liberé Lléveré, lléveré Lléveré, lléveré Lléveré, lléveré Oye que mira Lléveré, lléveré Como me siento Lléveré, lléveré Con Jesucristo Lléveré, lléveré Feliz por dentro Lléveré, lléveré Oye que mira Lléveré, lléveré Como me siento Lléveré, lléveré Con Jesucristo Lléveré, lléveré Feliz por dentro Lléveré, lléveré Lléveré, lléveré Lléveré, lléveré De veras me siento chévere, chévere Porque Cristo ha sanado mi vida El pecado curó las heridas Chévere, chévere Oh mira que me siento chévere, chévere De una carga ya me liberé, chévere, chévere De una carga ya me liberé, chévere, chévere De una carga ya me liberé, chévere, chévere